Personal de Ares Verdes del Departamento de Aseo y Ornato se encuentra trabajando a toda máquina en los 41.000 ejemplares de 5 especies de cubresuelos que llegaron a la ciudad para ser colocados en diferentes puntos de la comuna, con el propósito de hermosear los lugares públicos y proyectar una imagen moderna de ciudad. Esta información la comunicó la arquitecto paisajista del municipio iquiqueño, Sabrina Russo, quien dijo que se le está dando una mantención y cuidado durante 15 días, ya que esta especie viene de la zona central y se debe acoplar al clima de Iquique. También la profesional dijo que estas labores se enmarcan en lo encomendado por el jefe comunal, ya que en los siguientes días llegarán más especies de este tipo para que ningún punto de la ciudad esté sin áreas verdes. Vale mencionar que personal de Áreas Verdes también trabaja constantemente con la colocación, poda de palmeras, trabajos que esta mañana se efectuaron a las afueras del edificio municipal. Se espera que la comunidad cuide los trabajos de hermoseamiento que realiza la ilustre Municipalidad de Iquique para todos los iquiqueños.